El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde subrón Rocoponpon, Rocoponpon Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rocoponpon, Rocoponpon En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Lo voy marcando y llego tambor Nada mejor hay que le pueda ofrecer Su rompo asunto es un canto de amor Rocoponpon, Rocoponpon Cuando Dios me dio tu hogar ante Él Me sonrió Om, 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 om Om, 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 om Gracias por ver el video.